¡Eso es vos! ¡Ya, a ver! ¡Es el último doble! ¡Uno! ¡Y ahí abajo! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! Señor Rocío, ¿qué le parece la Academia de Bolívaros Bucumoy? Mira, yo no tengo niñas acá, pero para nosotras las adultas es buenísimo. Para mí que soy la mamá, parece de todas las demás, es buenísimo porque me encanta, no me he lesionado, el calentamiento perfecto y luego es muy entretenido, muy divertido y muy saludable también. ¿Qué opina de los ejercicios que está haciendo? ¿Le ayuda a usted, no solamente aquí en el entrenamiento, sino en la rutina diaria? ¿Cómo se siente usted? Bueno, yo siempre hago ejercicio, pero esto complementa perfectamente. Entonces yo me siento, la verdad, muy bien y ayuda a que uno tenga energía todavía. Señora Gabriela, ¿cómo está? ¿Qué opinión puede darme usted la Academia de Bolívaros Bucumoy? Bueno, en primer lugar, al igual que mi amiga, yo tampoco tengo niña que esté participando, pero me invitaron, me invitaron una madre de familia para participar con las mamás. Y es fabuloso, ¿no? Porque yo de muy poco hago ejercicio. Entonces una manera de poder hacer ejercicios es así, en conjunto con varias mamás, ¿no? Y muy bien, muy saludable. ¿Le ayuda a relajarse, aparte del trabajo, del día a día? Exacto, el trajín. Y es diferente, ¿no? Las cosas que uno hace en casa, las cosas que hace en el trabajo, con el ejercicio que estamos haciendo. Es fabuloso para nosotros. Diana Mercedes, ¿cómo está? ¿Qué opinión nos puede dar de la Academia de Bolívaros Bucumoy? Bueno, yo estoy muy contenta con la Academia. Mi hijita está muy feliz. Ella está aprendiendo muchísimo. Y yo aquí me estoy relajando bastante. Así, la verdad, nos hacemos un, me parece una combinación de un poco de aeróbicos y lo que es el boli. Y la verdad, estoy muy contenta y me siento muy, muy feliz por estar acá.